Hoy de Charles Dickens leemos el cuento La historia de un estudiante. Dickens ha sido elogiado por muchos de sus colegas escritores desde Leon Tolstoy hasta George Orwell, Chesterton y Tom Wolfe por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. El término Dickensiano se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras, como las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos. Ahora, damos comienzo. Espero que este cuento te guste. La fortuna de un estudiante. Un cuento de Charles Dickens. Aunque se ha hablado mucho de la sobriedad de los estómagos laces demonios, de seguro que no hubieran podido resistir el sistema de alimentación a que nos sujetaba el respetable doctor Krumper en su colegio. De seguro que se hubieran insurreccionado. Los vencedores de los persas requerían una comida, algo más nutritiva que los residuos de grasa que se desprendían de los huesos de ternera con que nos obsequiaba el doctor. Y por otra parte, si Gergues se hubiera limitado a alimentar a sus innumerables huestes con un poco de arroz servido, como nos sucedía a nosotros, los vasallos que, en sus extensos dominios contaba, no lo hubieran ensalzado hasta considerarle como un dios. Sin embargo, importa decir que bajo este punto de vista, el colegio del doctor Krumper no se diferenciaba de otros muchos colegios, en donde los escolares de mi tiempo, hijos todos de muy buenas casas, seguían sus estudios, pero muriéndose de hambre. Es verdad que con lo que nos daban teníamos, a no dudarlo, lo suficiente para vivir, mas en comerlo estaba la dificultad. La comida, que nada tenía de buena al comienzo de la semana, al final de ésta se hacía irresistible, de modo que cuando llegaba el domingo nos parecíamos a un grupo de jóvenes viajeros perdidos en las soledades del mar, a quienes salva de una muerte próxima feliz el encuentro de un buque cargado de roast beef y de pudding. Este buque era para nosotros lo que llamábamos la banasta de Ana. Ana nos lavaba la ropa y el sábado por la tarde después de la entrega de las prendas iba invariablemente al jardín y allí, descubriendo su providencial banasta, sacaba a la luz una infinidad de golosinas que nos parecían excelentes por su calidad y por lo módico de su precio. Entonces no se había llegado como ahora a tanta elegancia ni a tanto refinamiento en el servicio de las mesas. Un alumno que se hubiese permitido el uso de un tenedor de plata hubiera sido considerado como un ser estrambótico y en cuanto a la cuchara y seis servilletas que según los reglamentos del colegio Glumper debían formar parte inexcusable de una buena educación clásica. La primera quedaba almacenada en una especie de depósito donde la señora Glumper tenía todos los despojos de sus imberbes colegiales así como juguetes prohibidos, libros confiscados y demás y las servilletas iban destinadas a servicio de todos sin distinción en aquella república comunista hasta que no quedaba de ellas nada. En definitiva, no teníamos por qué hablar contra los tenedores de hierro porque de otra manera hubiera sido imposible hacer presa la carne con otro metal menos duro. La comida de los lunes se reducía a un guisado de ternera a pedazo por persona y aunque no estaba prohibido pedir otro esta solicitud era acogida con tan mal disimulada contrariedad que nos llegábamos a contentar con uno solo. Como justa compensación de nuestra discreta conducta recibíamos al día siguiente los trozos que habían sobrado en el anterior pero fríos y contraídos ligeramente recubiertos de sangre y bajo una montaña de goles mal cortadas aunque sobremanera interesantes para hacer un estudio de insectos en vista de las muchas orugas que en ordenadas filas mostraban sus cadáveres color verde claro en círculo de los platos. Tres veces por semana que nos servían arroz hervido alimento que por una reunión de infelices coincidencia no he podido tragar desde mis primeros años mas no era esto solo la gran mortificación de nuestros estómagos se quedaba para el sábado cuando nos ponían delante lo que fastuosa y calumniosamente llamaban pastel de beast stick un alma bien atravesada debía ser la del buey y que se vanagloriase de reclamar como de su pertenencia a aquel producto en mi concepto la composición de aquel comistrajo tenía tanta carne de buey como el unicornio en puré de guisantes respecto al verdadero origen de aquella carne corría las noticias más singulares lo cual demostraba lo difícil y peliagudo de la disquisición según los recuerdos y memorias antiguas del colegio en el consabido pastel se habían encontrado elementos más inconexos y más absurdos así es que los discípulos amedrentados apartaban de si aquellas sustancias que por su aspecto y su sabor no tenían ninguna relación con la raza bovina prefiriendo tampoco mérito les concedían pasar hambre que comer el pastel mas prescindiendo del elemento principal y constitutivo del plato había otros con respecto a los cuales sabíamos a qué atenernos por más que no formaban parte de ninguna receta culinaria sol toshi y lito por ejemplo que era un tragón de primer orden embauló un día valientemente la parte que le había tocado pero tuvo que separar antes con mucha pulcritud tres dedos y un pedazo de pulgar del guante viejo durante las primeras semanas de cada semestre esto es mientras nos duraba el dinero recogido en nuestras casas podíamos merced a la banasta de Ana remediarnos en algo pero en cuanto se acababa el dinero el hambre se ensoñoreaba de nosotros los jóvenes actuales preguntarán sin duda por qué no nos atrevíamos a formular una reclamación respetuosa pero ya he dicho que los tiempos eran otros y además los jóvenes del día no han conocido a la señora Glumper que si bien estaba lejos de ser una fiera y que no se portaba y que no se portaba de un modo que contradijese los usos de la civilización era una mujer fría soberbia penetrada de su potier como un elefante que se recrease en hollarnos suavidad el ternero con sus anchas patas en demostración de lo fácil que le sería aniquilarnos bajo sus plantas nada tengo que manifestar contra el doctor ya en aquel tiempo comprendía yo que era un excelente maestro y aún ahora al recordar su carácter estoy convencido de que era uno de los mejores que han visto a la ciencia del sabio unía la sencillez del niño y mediante ésta se pudo explicar bien el porqué de su matrimonio según el público motivo de todo inocente porque siendo la señora Gloomper Miss Kitty Winkley directora de una escuela elemental el buen doctor por pura compasión hacia las desventuradas víctimas del yugo tiránico de la Miss se decidió a tomar la escuela a su cuidado merced a lo que ésta se convirtió en un gran establecimiento de 70 alumnos donde sólo los más niños estaban al cuidado de la señora Gloomper llegó un medio semestre en que las cosas se presentaron muy mal para nosotros nunca como entonces vimos escasear el dinero y aunque existía la banasta de Ana como ella era demasiado lista para cambiar golosinas por prendas no nos servía nos reunimos en consejo y como para tal escaso nos juntábamos en el prado donde pacía la vaca del doctor mansa y reposadamente la vimos y a su aspecto la indignación se apodero de todos Robert Mollet pienso gritó una voz chillona salida de los últimos bancos el distinguido tunante que se halla en los últimos escaños puede darse por feliz con no estar al alcance de mi mano dijo Jacobo Rogers que nos presidía y a quien agradaba imprimir una gran importancia y solemnidad estos consejos el pienso indicado sólo debe servir para la señora glimper que podrá dividirlo con su marido y no digo más por esto la asamblea deliberante no puede tomar en consideración el consejo de este digno ladrón y creo que debe ser rechazado con el más profundo desprecio aprobado lo dicho por el presidente todos quedaron en libertad de exponer sus opiniones a gusto alzare hizo presente que las plumas quemadas son comestibles y se olvidó decir que agradables al gusto pongo mi bota izquierda a disposición de ustedes dijo Frank Leichhoff porque la derecha tiene un enorme clavo en la suela cosa que advierto que pasó al fin de que se sepa pues la reservo para la última extremidad si nos comemos los zapatos será como comernos el pastel de bistec pero no estamos para bromas ¿quién propone algo? aún tenemos a mano a Murel Robinson dijo si hilito con aire tan feroz que el auludido niño de ocho años novato y por lo mismo sonrosado y gordo aún se llenó de terror sí sí dijo el presidente reflexionando sería un gran golpe político si la señora glumper perdiese uno o dos discípulos por lo que acaba de indicar el ilustre orador del pantalón machado de tinta tal vez le entrase la compasión con todo lo propuesto por mi estimable colega me ha inspirado una idea que nos puede producir el mismo resultado sin las dificultades que envuelve que se escape uno de nosotros y propale las causas la proposición fue aceptada pero ¿quién sería el fugitivo? porque de serlo furtivamente era como renunciar a la causa paterna todos se miraron ninguno se ofreció al sacrificio el presidente los miró con severidad todos sabéis exceptuando los nuevos que en la antigüedad muchos se sacrificaron por el bienestar público generosamente faltará un corazón magnánimo entre setenta estómagos desfallecidos me parece que sillito hambriento como se haya no titubeará el interpelado llamado encarecidamente al cielo en su ayuda protestó contra la elección Percival Popjoy continuó el presidente la fortuna no os sonríe sois un pobrete sin un cuarto ni medio estáis empeñado lo menos para un mes en el peor predicamento con la señora Grumper y sin afección de ninguna clase a la roz ni a la col Percival ilustre joven tres egregias mujeres cuyos nombres figuran en vuestro diccionario histórico os enseñan que debéis rendir este servicio a la república Popjoy protestando de su cortesía hacia dichas señoras cuyo nombre era inútil saber repuso que tenía una abuela a quien adoraba más que a aquellas y que por eso no podía tomar sobre sí el honor con que se le brindaba entonces añadió el presidente con aire de satisfacción cual si hubiese encontrado lo que deseaba me dirijo al distinguido miembro que se halla sobre el macetón él vencedor del hijo del hortelano ese señalado a Joles le toca pero Joles no encontrando relación alguna entre su victoria y su fuga contestó que sólo estando loco adoptaría semejante determinación otros padres concriptos a quienes se habló alegaron razones tan poco demostrativas como las anteriores y ya se vio claro que no había más que acudir a la suerte y así se hizo después de haber pronunciado diferentes discursos se acordó que el indicado por la suerte se escaparía al siguiente día y después de verse en seguridad lo participaría a sus compañeros o mejor aún a su familia diciendo que lo había hecho por no morir de hambre se le marcó un plazo de una semana para que intentase un llamamiento enternecedor a su familia declarando lo que pasaba en el colegio si eso produce afecto añadió el presidente tanto mejor y de lo contrario al expirar el término fatal el compañero designado huirá se procedió solemnemente al sorteo nuestros hombres excepto los de los alumnos de la última clase fueron escritos en papeles y estos echados en un sombrero algunos querían eliminar el de nuestro presidente el más antiguo de la escuela joven de 17 años y próximo a salir y dispuesto a padecer al frente de nosotros toda hambre del mundo pero se negó valientemente despreciando la indicación como un insulto y puso su nombre en el sombrero todos le imitamos se convino en que el primer papel que cayese al suelo después de agitar el sombrero sanjaría el asunto dos revolotearon por el aire pero uno de ellos no se contó por haber caído sobre la manga del alumno que agitaba el sombrero el otro cayó al suelo y nadie se levantaba a cogerlo parecía que todos habían aguardado aquel momento para calcular las consecuencias de la escapatoria confieso que sentí una emoción grandísima cuando Rogers se bajó a coger el papel perro de seguida se me acolpó toda la sangre en la cabeza cuando oí que leía pesadamente Carlos Stuart Trilacon no lo toméis a broma exclamó riéndose espero que no os acobardaréis escribid continuó gravemente y si queréis creerme dirigir la carta a vuestro padre tratad del asunto con formalidad y veréis cómo interviene vuestra madre y escribí querido papá me figuro que todos seguiréis buenos cosa que conmigo no ocurre ya sabéis que soy comilón ni tan tonto que me figure que en el colegio me han de dar tantas golosinas como en casa así pues dispensadme si forzado por las circunstancias os declaro que no podemos comer lo que la señora Glumper llama nuestra parte que como se compone de agua y pan seco nos hace morir de hambre vuestro respetuoso hijo postata si oís de hablarle de esto a la señora Glumper hacerme el favor de decirle a mamá y a Ana dándoles a la vez mis recuerdos que me envíen un pan bien cocido a ser posible con mucha corteza para que dure toda la semana señor teniente general telaconi perrincourt esta carta me parecía que revistía un carácter oficial bien marcado así es que esperé sus efectos con alguna ansiedad si mi padre adivinase lo que resultaría de su decisión debe pensaba yo dar crédito a mis palabras porque no lo ha visto nunca y sabe que positivamente no soy dragón creo que al cuarto día de estas dudas me entregaron durante las horas de descanso una gran cesta que venía escoltada por gran número de estudiantes la tal cesta contenía en su cavidad porque aunque grande tenía una cavidad limitada un pastel de bistec pero de verdadera carne de ternera con huevos duros y otros alicientes una sorprendente colección de golosinas un monumental volteado llamado así porque un niño dando cien vueltas en torno del pastel no sabía decir cuál de los lados era el más apetitoso si el de azúcar o el de manteca y por último una empanada que por su fenomenal tamaño no vaciló en decir que me asustó carta ninguna pero las señales eran buenas los embajadores aquellos decían elocuentemente que no querría dejarnos morir de hambre como a nadie se le ocurrió la idea de guardar los presentes se echaron suertes y un grupo de diez escolares del que formaban parte Rogers y yo por mi carácter de anfitrión acabó muy luego con el contenido de la cesta a los días buenos sucedieron los malos la comida no mejoró nada absolutamente el aspecto de la señora Grumper indicaba algo que Rogers conocedor profundo de la naturaleza humana explicó favorablemente en el sentido de resistirse a las dispensas exigencias que le imponían a Rogers se equivocaba la alimentación no varió hasta mucho tiempo después no supe las cartas oficiales que habían mediado con ocasión de la mía mi madre por ocupaciones de mi padre había escrito la siguiente la señorita carolina telaconi y la señora Grumper estimada señora confío en que la adjunta cesta para mi hijo no os chocará carlos crece mucho de tal modo que a su padre le ha llamado la atención porque teme que la salud de nuestro hijo se resienta bien sabéis lo que es esto y la necesidad de que los niños se alimenten bien en cuyo caso está mi hijo y aunque no es muy comilón deseo obsequiarle convencida de que no os ofenderéis interesada por la salud tanto como yo mis recuerdos al doctor Grumper vuestra estétera la señora Grumper a la señora Trelaconi querida amiga no puedo contestar mejor a vuestra atenta carta que manifestandoos que el doctor Grumper yo nuestra familia y los demás profesores excepto el señor Lecourmet que desea comer en su casa todos comemos en compañía de nuestros discípulos los cuales en mi concepto no pueden quejarse ni de la parquedad ni del condimento de los manjales etcétera etcétera a las dos señoras los profesores comían con nosotros pero los primeros y apartándose los mejores trozos y alicientes el doctor bondadoso como lo era se sometía sin murmurar a las disposiciones de su mujer cuando vi disipada toda esperanza de que nuestros males tuvieran remedio me pareció que no había más recurso que proceder a mi evasión porque nadie se había olvidado de esto y todos me quedaban bromas acerca de ella tanto que Percival mi deudor en dieciocho peniques desde Inmemorial los pidió prestados para devolvérmelos y otro compañero con quien reñí solicitó mi perdón y todo porque aguardaban mi escapatoria el temible sábado llegó no quedaba más que una comida último aplazamiento otorgado a la señora Glumper y a mí si hoy nos da una comida tolerable dijo Rogers te juro por Júpiter que renunciará a tus proyectos también salimos chasqueados hubo abundante arroz muy abundante para que no probáramos del siguiente plato y después del arroz el horripilante pastel de aspecto pertencioso como el de los charlatanes pastel que contrastaba extraordinariamente con el de mi madre mientras mis compañeros se entregaban a las minuciosas pesquisas acostumbradas la señora Glumper gritó con campanuda voz el señor no probará nada hasta que se haya comido hasta el último grano de arroz se oyeron risas comprimidas pero yo me mantuve inflexible y así terminó mi última comida en el colegio Glumper lo deploro por vos me dijo Rogers y yo contesté sonriendo pensaba en mi madre pero no me atrevía a declararlo y callé por lo que pueda ser voy a consultar al consejo a poco estaba reunida la asamblea Rogers habló con su acostumbrada elocuencia diciendo que no podía ver si no confiada a persona más digna la suerte del colegio que era un acontecimiento tal que todos los ojos en Glumper House después me preguntó de cuánto dinero disponía y le contesté llanamente 18 peniques precisamente esa cantidad ha sido base de considerables fortunas observó Rogers enfáticamente comenzó a trabajar con media corona o los principios de este gran ciudadano fueron de los más humildes con dos chelines y seis peniques llegó a hacer un capital de dos millones de libras hice presente a Rogers que no me encontraba en posesión de la cantidad que se suponía como principio de una fortuna es verdad pero tendréis aquí van seis peniques y si confió os haréis rico acordaos de vuestro amigo compañero Rogers y regaladle una pierna de ciervo cogido en cualquiera de vuestras posesiones por ejemplo Escocia quien se suscribe a favor de Trelaconi a pesar de que el dinero no abundaba mis compañeros reunieron generosamente nueve chelines y seis peniques las palabras de Rogers me habían enardecido me encontraba dispuesto a imitar los ejemplos por él citados di di las gracias más expresivas a mis condiscípulos y considerando que según lo manifestado en media corona existía un encanto mágico que debía proporcionarme una fortuna no quise aceptar más reuní todos mis vestidos y efectos y traté de llevarme una maceta de judías que me gustaba mucho pero Rogers se opuso a ello porque no sabía de ningún dichoso aventurero que se hubiese hecho rico con media corona y una maceta de judías el argumento me convenció y así sólo pensé en la manera de fugarme hecho que cumplí muy fácilmente por una parte del jardín invisible desde la casa y ayudado por el vigilante mismo que debía haberme denunciado como cualquiera que se dirigiera a aquel lado mañana mismo dijo Rogers escribiréis la carta desde 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 donde sea ¿no es cierto? sí contesté pues no faltaba más y salté afuera con sólo esto había pasado mi Rubicón pero declaro que hasta que me encontré en el campo de Mr. Turwitz no me tuve por un fugitivo esto no me acobardó ni me hizo retroceder ni concebí la idea de refugiarme bajo el techo paterno sentí dolor en el corazón al pensar en el injusto de mis padres pero me tranquilizé eso considerando que los calmaría con una carta y como no era prudente permanecer allí me puse en marcha glumper house estaba situado en la parte norte de londres próximo al barrio de las grandes fortunas dirigí mis pasos hacia donde me figuraba que debía estar la ciudad y meditando cerca de mi albergue para aquella noche recordé a un antiguo amigo del colegio Felipe con Canen del cual se conservaba memoria entre nosotros y que a la sazón residía en Chils a unas siete millas confiando en un buen consejo suyo y en que me guardaría el secreto fui a verle estaba asociado con su padre y su tío ricos cerveceros al entrar en la gran fábrica que explotaba me halló con que mi amigo dirigía por entonces en jefe el establecimiento con Canen hermano de con Canen recibí de él una favorable acogida y oyó mi relato con la mayor benevolencia pero al mismo tiempo con mucha formalidad la fabricación de la cerveza había hecho de él una persona grave y seria al revés de lo que sucede con el manejo de la harina que crea personas muy sentimentales y románticas Felipe desaprobó lo que yo hice severamente así como las ilusiones de Rogers sobre todo que la media corona fuese camino seguro para la fortuna y me aconsejó que renunciase a mis proyectos y que me sometiera a mi familia pero como yo poseído de la mayor entereza me negué a ello tuvo que ceder y trazamos el siguiente plan una vieja criada llamada Sixby quedó enterada en parte de mi secreto y me arregló una habitación para que la ocupase hasta el lunes por la mañana sin que nadie supiese de mí tenía salida al callejón de los judíos en ella viviría hasta que encontrase manera de hacerme hombre pero si se sospechaba algo yo saldría de allí para no comprometer a mi amigo para la criada era yo sobrino de Mr. Ticklewood comprometido en una terrible conspiración descubierta en Cout Street hecho esto escribí lo siguiente a mis padres querido padre me alegraré de que estéis bien en cuanto se acabó el pastel y los demás adminículos que nos enviasteis tan amablemente el hambre comenzó de nuevo con el arroz la cola las orugas y el pastel de Beast Stick yo esperaba que escribiríais a la señora Glumper pero sospecho que no habéis tenido valor congregados todos los condiscípulos hemos resuelto huir unos después de otros hasta que mejoren los alimentos y a mí me ha tocado la suerte de ser el primero creo que aprobaréis mi fuga pues os he oído decir a propósito del capitán Schuker que no es digno retroceder llevo un traje completo alguna ropa la biblia mi cuaderno de traducciones altinas y el dinero bastante para dar principio a mi fortuna conozco el camino que he emprendido o por lo mejor decirlo conoceré mañana y espero que no os incomodaréis abrazo a mamá y a vuestro hijo que os quiere mi amigo me condujo por un sombrío corredor hasta la portezuela de escape y dándome la llave me advirtió de que todos los días se presentaría a hablar conmigo a traerme la cena y a saber y a saber si había encontrado modo de hacerme hombre salí al callejón de los judíos e hirguiendo la cabeza reflexioné valientemente que ni me pertenecía ni pertenecía a nadie me pareció que con eso solo tenía bastante para salir del atolladero como empiezan casi todos por una dichosa casualidad un hijo de buena familia que se cae del caballo y a quien se socorre una cartera con valores importantes que se pierde y que se puede devolver pero la fortuna no se repite en mi niñez había leído que un grande tuvo su principio en una barbería en donde tropezar con mi barbero se necesita un muchacho este anuncio colocado en el cristal de una tienda era como la respuesta a mi pregunta solo que en la tienda se vendían patas de cerdo sin embargo entré ¿qué os ocurre caballerito? me dijo el dueño hombre robusto de delantal blanco y de cuchillo en mano ¿no es aquí donde hace falta un muchacho? el hombre me miró de pies a cabeza efectivamente pero no necesitábamos más que seis aprendices y el marqués de Feñique acaba de reclamar la plaza vacante para su hijo número 17 deseo entrar de aprendiz dijo tímidamente escuchadme caballerito si no queréis comprarme patas de cerdo tener la bondad de ejercitar las vuestras antes de que me sulfure largo de aquí lo mismo me ocurrió en otros sitios yo iba demasiado bien vestido para lo que allí se necesitaba a la noche me aconsejó mi amigo que mirase más alto donde mi vestido de señorito no fuese un obstáculo para la admisión el tiempo corría la vieja suiz que desde su principio recelaba algo aumentaba sus sospechas así que decidí seguir el consuejo de mi amigo valor me dijo al desearme buenas noches id al manantial ¿sabéis? ¿sabéis? ciertamente que yo sabía con esa actitud donde iba a nuestros grandes banqueros dijo mi amigo preguntad siempre por los jefes penetrado del pensamiento de mi amigo busqué al día siguiente en el almanaque del comercio los nombres y señas de los banqueros más famosos y me encaminé donde vi unos 50 empleados absorbidos en su trabajo nadie se fijó en mí y por eso a lo último me dirigí a uno de ellos y le dije perdonadme pero quisiera hablar a vuestro ¿a quién? preguntó con viveza al principal el señor Lessigot se llama ahora en Gosborg Pack me contestó sonriendo con aire chuzón si se trata del emprésito otomano le telegrafiaré y vendrá mañana repuse que nada tenía que ver con el emprésito otomano y que cualquiera de los asociados de la casa sería bueno para mi objeto el empleado se inclinó habló al oído del otro y este rogándome que le acompañase me siguió a través de un sinfín de mesas a donde estaba un caballero anciano leyendo un periódico que queréis que queréis hijo mío me preguntó perdonad contestó algo aturdido pero si necesitabais un muchacho de confianza al empleado le costó trabajo reprimir una carcajada pero el anciano la contuvo y añadió quién nos manda hijo mío y qué queréis decir animado por su bondad le dije francamente que había ido allí por mi cuenta que quería trabajar y hacerme rico que no estaba bien con mis padres por cuyo motivo ocultaba la residencia de estos y que en caso de necesidad estaba dispuesto para acreditar mi honradez y responder de mi inexperiencia a depositar una suma y a cuántos siente a dos chelines y seis peniques advertí que se le había ocurrido una idea porque me hizo volver cara a la ventana y me miró fijamente me lo figuraba murmuró sabed me dijo en alto que yo puedo contraer semejantes responsabilidades sin consultar con mis asociados aguardadme en esta antesala que os contactaré pronto en la antesala vi un muchacho que me brindó con pan y queso pero no acepté la conducta del banquero que se había hecho sospechosa a pesar de su amabilidad ¿quién es ese anciano que necesita consultar con sus asociados? pregunté al muchacho ser eduard gold or que vive cerca de per in la residencia del general telconi cabalmente el general almuerza aquí cuando viene a londres y en cuanto a los asociados me choca porque todos están ausentes me parece que aquí hace mucho calor dije casi sin aliento voy a dar un paseo y vuelvo enseguida y antes de que el portero me pusiese ningún inconveniente me marché al verme con con canen advertí que su fisionomía no me anunciaba nada bueno la vieja suizba y sospechaba si no regresáis a casa de vuestros padres tenéis que iros a otro lado no había otro remedio salí de aquella casa y me instalé en un cuartito próximo a la de mi amigo para poder vernos con facilidad quiso pagarme el hospedaje de una semana pero cuando le dije que de aceptar su ofrecimiento comprometía mi porvenir consintió en comprarme algunas prendas y así conserve intacta mi media corona y me encontré segunda vez lanzado a la aventura nada me proporcionó en todas partes me miraban con curiosidad y recelo por más que hice no podía aparentar un punto medio entre el hijo de buena familia y un vagabundo no quiero describir mi existencia en tan amargos días mis esperanzas y mis recursos menguaban no veía a Felipe ni quería verle por evitar compromisos había renunciado a buscar empleo y estaba decidido a no volver a mi casa una mañana en que me paseaba desfallecido de hambre aunque con mis seis peníques en el bolsillo temeroso de que la visita de una pastelería nos hiciese saltar vi a un anciano judío que no tenía nada de elegante ni de limpio acurrucarlo en el primer peldaño de una escalera habrá muerto este viejo dijo el mozo de una taberna al pasar el anciano judío levantó los desmayados ojos y entonces observé que su rostro no tenía nada de innoble me puse a mirarle y vi que era de avanzada edad que estaba escuálido hambriento y cubierto de andrajos me tendió la mano aunque sin demandar limosna y seguí adelante pero me ocurrió en el acto la idea de si iba a morirse los seis peníques me saltaron en el bolsillo luché entre darlos al viejo y quedarme como él o distribuirlos pero como si no tenía cambio que devolverme fue una alucinación o fue verdad me pareció que los seis peníques saltando en el bolsillo me habían dado un golpe en el costado reprochándome mi dureza mi única esperanza la base de mi fortuna una mirada enérgica me decidió mis millones pasaron a poder del anciano no puedo darme cuenta de lo que hice el resto del día al retirarme extenuado de hambre a mi domicilio me detuve maquinalmente ante una panadería sentí que me tocaban en el hombro era el judío pero qué cambiado de aspecto qué hermosos panes ¿verdad? me dijo de debilidad no pude contestarle ¿y no tenéis dinero? preguntó admirado hice señal de que no yo he gastado vuestra moneda añadió pero vendí y no desdeñéis mi pobre hospitalidad venís quedé asombrado y le seguí él tomó su aspecto de mendigo y cautelosamente me fue llevando hasta una casa situada en una callejuela estrecha y sombría agarraos a mi vestido dijo efectivamente aquello estaba tan oscuro que no pude ver a quien nos abrió pero oí su argentina voz saludándonos y tras ella subimos a un piso superior entonces vi la luz débil de una bujía a una joven de quince años vestida con un amplio traje blanco única ropa que en apariencia llevaba enseñando sus torneados brazos hasta el codo por las anchas mangas con los negros cabellos encerrados en una redecilla blanca y con los pies descalzos a pesar de mi desfallecimiento cuando me quedé admirado ¿es eso una mujer? me pregunté al verla tan hermosa interrogando con la mirada al anciano judío aquel ser parecía más del cielo que de la tierra sel sirve la cena dijo el viejo aquella noche pasó para mí como en ensueños mágicos el cansancio y la debilidad de estómago me impedían comer alucinado creí estar a la mesa con la reina de las hadas y el viejo judío que le contaba una historia de seis peniques a lo último la reina de las hadas dijo pobrecito será preciso acostarle y sin más cumplimientos me acostó ella misma en una cama improvisada sobre el suelo vi tan cerca de mí el lindo y blanco pie de la hada que de buena gana lo hubiera besado pero me rindió el sueño cuando me desperté sel y su abuelo acababan de almorzar el contraste de ella y de él a la luz del día era mayor que por la noche ella se me parecía más espléndida y arrebatadora en toda la belleza del tipo judío el amor si es posible en un niño de doce años se reveló en mi corazón con fuerza que no se ha extinguido sel me sirvió una taza de té y el viejo me hizo varias preguntas relativas a mi familia a las que contesté francamente que no podía contestarle y que deseaba hacer fortuna por mí mismo también voy a ser franco contigo no soy tan pobre como crees mi nieta sel no tiene a nadie más que a mí y por razones especiales nunca sale de casa me asusta su aislamiento si quieres quedarte con nosotros comerás hasta que los tiempos mejoren y harás los encargos de sel ¿aceptas? aunque me hubieran ofrecido hacerme potentado admití aquella proposición vivir con sel ser su esclavo no sé lo que dije pero a poco se marchó el viejo y yo me quedé con sel limpiando las tazas de té por haber roto una me propinó un soberbio pofetón válida de superioridad que le concedían los cuatro años que me llevaba me miraba con el mismo interés que a su gato la sala donde generalmente habitábamos estaba muy limpia pero lo demás de la casa lleno de polvo con cuatro peniques y medio que le daba el viejo atendía a sel a las necesidades de la casa yo era el encargado de la compra según las instrucciones de la joven la cual o me recompensaba con una sonrisa o me castigaba con un bofetón a duras penas pude saber por qué sé el que mi hospedero Moisés Jeremías Abraham era un ávaro como se ven pocos a ella la llevaba vestida de aquel modo para que no pudiera salir de casa y gastar pero al verla tan hermosa no pude por menos que pensar que había otro motivo más poderoso me dijo también que el viejo estaba ausente casi siempre hasta el crepúsculo y algunas veces hasta más tarde por lo que si en ciertas noches oía sus señales en la ventana sin oír sus pasos en la escalera debía callarme desgraciado de ti añadió amenazándome con su manita si descubres nuestro secreto nuestro secreto el corazón se me oprimó y comprendí los celos cel amaba ¿por qué te sonrojas como un niño estúpido? exclamó entre risueña y enojada ¿eres de fiar o no? no sé lo que repuse pero no era de seguro la expresión de mi pensamiento no pasó mucho tiempo sin que me pusiera a prueba una de las noches en que Abraham regresaba tarde se oyó su señal y yo siguiendo allí a cel por mandato suyo vi que ésta abría la ventana y que penetraba por ella un desconocido de miserable aspecto cel se dejó acariciar y aún besar hablaron en voz baja y por lo que pude comprender de mí en esto se oyó la señal del viejo y el desconocido desapareció al día siguiente él me dio una carta para llevarla a una tienda y a un desconocido que me la pediría no vi ninguno en este caso y haciendo tiempo por no volver a fel sin haber ejecutado la comisión se presentó un carruaje del cual bajó un caballero guapo de retorcidos bigotes y con aspecto militar tenía mucha confianza con la dueña de la tienda porque se estuvo bromeando con ella por si acaso era aquel mi desconocido pasé por delante llevando la carta en la mano y los dos salimos dádmela me dijo tomad esto y esto añadió entregándome otra carta y media corona volved mañana por la mañana rechacé su dinero diciendo que no me hacía falta asegurándole del cumplimiento de su mensaje y mirándome sorprendido se alejó la alegría de él fue extrema me recompensó acariciando con su sedosa mano mi cabellera me dijo que aquel era John Levels hijo del orgulloso conde San Buirán y que estaba reñido con su padre porque no le quería dejar casar con una joven sin dinero e hija de judío de esto procedía el secreto en las entrevistas al día siguiente ser John fue exacto a la cita como no estábamos lejos del río y necesitaba hablar conmigo según manifestó nos metimos en una lancha estoy seguro dijo de que el judío os tendrá bien enseñado sed franco no le habéis visto manejar sus guineas lo negué formalmente asegurándole con tan buenas razones que Abraham estaba pobre que se quedó pensativo y malhumorado al marcharse reveló gran contrariedad nada le dije a Cell por no entristecerla pero desde entonces las visitas de Serjón fueron escaseando con gran sentimiento de Cell que llegó a preocuparse de tal modo que parecía como muerta un triste suceso vino a sacarla de su abatimiento un día trajeron moribundo al anciano judío habiendo sido robado en medio de la calle la conmoción que esto le produjo fue tan grande que apenas vivió algunas horas Cell que no le había abandonado un solo momento se sobrepuso al golpe con extraña resignación pero su palidez y la extraña expresión de sus miradas me asustaron en el testamento que se encontró le dejaba heredera de todo y por tutor a un tal Lemuel Semuel Song nunca se supo la cantidad robada con lo que había en casa de valor de unas 20 o 30 libras esterlinas hubo que pagar al médico enterrar al viejo vestir decentemente a Cell y atender a nuestras más perentorias necesidades entre tanto mi pobre Cell sufría horriblemente por la indiferencia de John un día que ignoraba cómo consolarla me preguntó también tú Carlos quieres abandonarme Cell yo abandonaros y desesperado me puse a llorar os ruego mi querido y no pudo seguir deshaciéndose lágrimas al mismo tiempo me llamó la atención un niño que desde la calle me hacía señas para bajar un caballero dijo me ha dado un chelín para que os avisara de que os esperaba al final de la calle fui allí me encontré a John Loveles detrás de la esquina decidme pronto porque me expongo a compromisos ¿cómo está Cell? ¿su padre ha muerto como un mendigo? le manifesté que el padre nunca había sido mendigo pero que no teníamos dinero y que nos disponíamos a buscar trabajo en cuanto Cell recibiese los vestidos de luto pareció conmoverse e hizo un movimiento como en dirección a la casa no no puedo un asunto de mucho interés me llama al otro lado dale esto y dile que no he venido a verla porque he estado ausente con mi regimiento y echó a correr como alma que lleva al diablo casi de rodillas a los pies de Cell le conté lo ocurrido y ella sin apartar los ojos de los míos dijo pon pon esa despreciable limosna en un sobre y llévala donde te diré y así lo hice al pie de la letra llegada la noche estábamos hablando de nuestros proyectos cuando se presentó un desconocido pidiendo entrar con altanera voz era el casero e iba acompañado de otra persona como hacía mucho tiempo que no se le pagaban los alquileres y las intimaciones y las amenazas se habían sido infructuosos para el viejo Abraham se presentaba entonces aprovechando la ocasión para ejercitar su derecho toda reclamación hubiera sido inútil no teníamos con qué responder pero a lo menos dijo Cell no cometeréis la crueldad de echarnos a estas horas no ciertamente repuso el propietario pero como no quiero gastar contemplaciones os dejaré sin camas y sin puertas en las ventanas Bill Blossom apoderaos de todo eso os suplico escamó Cell en nombre del cielo que dejéis las ventanas pronto cerrará la noche y al arrancar con fuerza los carcomidos postigos estos estrellaron con estruendo terrible abriéndose y dejando la sala cubierta de una verdadera lluvia de monedas de oro diablo exclamó el casero cegado por el polvo Cell fue la primera que recobró la serenidad viendo un individuo de policía que se presentó allí atraído por el estrépito le hizo entrar y tranquilizando al propietario ya más humano pidió la protección de la autoridad por aquella noche dos mil setecientas guineas había en el suelo pero embotrados en diferentes puntos de la casa se encontraron valores hasta doscientas noventa mil libras esterlinas hacernos el favor a mí y a mi mujer dijo samuel san así que terminaron todas las investigaciones posibles de aceptar nuestra hospitalidad hasta que toméis una resolución Cell aceptó pero desde el descubrimiento del tesoro apenas la dejaba la melancolía pensaba en lo que habría podido suceder si su abuelo hubiera sido menos sagaz no me dirigió la palabra y al subir al coche llamado por samuel san temí que ni aún me dijese adiós el mismo tutor fue quien se lo recordó preguntándole si tenía algo que ordenar al muchacho al muchacho repitió distraídamente ir a mi despacho me dijo samuel son que deseaba marcharse como os llamáis no contesté porque no pensaba ni miraba más que a Cell estás de mal humor lo siento añadió samuel san venid hija mía carlos carlos exclamó Cell me quedé sin fuerzas ella me hizo un saludo y el tutor se la llevó consigo permanecí todo el día frente a la ventana como si hubiese de venir Cell aunque no la esperaba se habría llevado toda mi felicidad y mi ansia de vivir cuando el hambre se presentó no tuve ánimo para ir en busca de alimento a la hora que en los días anteriores había sido tan feliz para mí porque cenaba con Cell me acosté en su lecho rindiéndome al abatimiento y a la desesperación mis ideas se confundieron mi pulso empezó a latir con fuerza y dolorosamente oí que me llamaban y después me desvanecí desperté en casa de mi padre después de tres semanas de enfermedad pronto estuve a disposición de volver al colegio más no a Glumperhaus durante mi delirio había revelado el nombre de mi familia y algunos más porque el de Cell era familiar para mi madre y Anita años adelante se dio un gran baile en el palacio del virrey de Irranda y yo fui invitado en calidad de teniente de dragones la fiesta era brillantísima porque se trataba de despedir a un virrey muy popular este en un círculo de oficiales decía señores tan buena conquista no se debe escapar admirable belleza gracia talento y doce mil libras de renta qué vergüenza para los islandeses si se le escapa dicen que regresa de México sin haber encontrado su prometido se quedará entre nosotros mi lord dijo el coronel Washington ¿quién se la llevará? preguntó el virrey hay varios candidatos dijo Lord Corning y entre ellos yo pero hasta ahora San Barning es el preferido ¿por qué? preguntó el virrey porque la joven ha estado sentada toda la noche al lado de la madre de San Barrión y dice que ésta entiende mucho de arreglos matrimoniales ¿se decidirá esta noche? sí la joven no bailará más que la última contradanza y se reserva la elección de pareja los demás tendremos que someternos instantes después se advirtió algo de movimiento todas las miradas se dirigieron al mismo sitio en medio del salón y apoyada en el brazo del Lord John López ahora conde de San Byron vi a la hermosa Cell Cell más alta más desarrollada aunque no más preciosa porque no cabía me miró frente a frente y me pareció que se fijaba mucho más no apartó sus lindos ojos con tristeza como si no me conociera habían pasado diez años la orquesta preludió la postrer contradanza como arrastrando mágicamente fui a colocarme en frente de la encantadora mexicana aunque muy separado vi a todos los candidatos dando muestras de su exquisita educación que solicitaban el honor de bailar con ella a todos les fue negado no quedaba más que San Byron se acercó lleno de confianza y animado por la triunfante sonrisa de su madre Cell se puso de pie antes de desplegar los labios dadme el brazo porque deseo atravesar el salón le dijo en alta voz acercándose a mí y soltándose de Lord San Byron me tendió sus preciosas manos exclamando Carlos Carlos no me conoces vengo a rogarte que que me hagas el favor de bailar con tu antigua amiga Cell hoy poseemos más de un parque poblado de ciervos pero sólo de Escocia según dictamen de Cell que quiere siempre ser mayor y más sesuda que yo le envié a mi amigo Roger una pierna de venado digna de la mesa de un rey fin fin